El juzgado segundo penal ambulante con función de control de garantías le concedió la detención domiciliaria al exalcalde del municipio de Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñalosa Fuentes. Investigado por la presunta comisión de los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado, tras ser denunciado por la comisión de COIMAS de un contratista, un juez de la república lo cobijó con la medida de aseguramiento en centro carcelario. La defensa del exmandatario, mediante los argumentos de los quebrantos de salud que le aquejen al exalcalde y asegurando además que no representa un peligro para la sociedad, logró la sustitución de medidas de aseguramiento de Peñalosa Fuentes, quien se encontraba preso en la cárcel judicial de Bayupar desde el 21 de noviembre del año anterior. ¿Pero de qué lo acusan? Bajo la coordinación de una Fiscalía de Administración Pública seccional Cesar, los investigadores determinaron que Peñalosa Fuentes, al parecer, le exigió dinero a un contratista, a través de una persona que habría sido usada como testaferro, a cambio de autorizarle las órdenes de pago de las cuentas de cobro por la ejecución del contrato de obra OP002-2015. Con estas aparentes irregularidades, el sindicado se habría apropiado de 1.400 millones de pesos del municipio, que fueron girados a su cuenta personal y de los cuales no existen soporte que justifiquen la procedencia de las transacciones. En las audiencias preliminares, se conoció que en el municipio de Agustín Codazzi, a los 22 días del mes de abril del 2015, se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía, en la calidad de alcalde de Codazzi, y el señor Otoñel Ariño, en calidad de contratista, y el representante legal de la Unión Temporal Centro Cultural Codazzi, por valor de más de 2.500 millones de pesos, cuyo objeto consistió en la construcción y remodelación del Centro Cultural de Codazzi, precisó el fiscal en audiencias preliminares. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.